El vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Sergio Acosta Manzanero, aseguró que ya están viendo los resultados del nuevo modelo educativo en México. Indicó que si bien en un principio había oposición a la nueva escuela mexicana, se ha probado su eficacia e incluso para disminuir el rezago en el aprovechamiento de los alumnos que se agudizó a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19. Destacó que se ha mostrado el compromiso de los maestros y solo falta mayor apoyo de las autoridades. Lo que ellos piden, lo que he escuchado de ellos es que las autoridades del sector educativo y del Estado, capacitaciones, herramientas, desarrollo personal para que ellos mismos tengan también esas bases para seguir comunicando su conocimiento a nuestros hijos. Comentó que si bien aún hay desafíos en la educación, ya se pueden ver avances. Indicó la importancia de la integración de los padres de familia en este proceso. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.